Bienvenidos al Autismo Yo con Miriam Gimal. ¿Cómo andan hoy? Yo ando bien, ando feliz, ando de rosa. Bueno, gente, sabemos que aquí se habla de autismo. Sin embargo, nosotros los padres o los cuidadores de personas con autismo tenemos que buscarle la vuelta para vivir para siempre. Yo siempre digo eso, la gente se ríe, pero realmente no es lo mismo, y esto me lo estoy robando de nuestro invitado. Esto no lo dije yo. No es lo mismo vivir por más tiempo que morir por más tiempo. Y para eso tenemos al Dr. Javier Garrido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Me encanta tenerte aquí. Para las personas que no te conocen, el Dr. Javier es especialista en la medicina regenerativa, anti-aging, células madre. Realmente este doctor, todo lo que tenga que ver con que tú vivas bien por más tiempo, él está metido en eso. Y pronto vas a lanzar tu propio podcast, ¿cierto? Correcto, correcto. Estamos trabajando en ese proyecto, muy emocionado, para ver cómo podemos tenerle toda esta información, tal cual como tú me mencionaste, el entender el porqué de las cosas, el porqué se desarrollan las enfermedades y qué podemos hacer de manera práctica para poder mantener esos riesgos lo más bajos posible. Claro, o sea, una cosa que me encanta de ti es que estás muy claro de que en toda tu carrera de medicina te enseñaron a dar medicinas, en vez de prevenir o por lo menos buscar la raíz de las enfermedades. Correcto. Y es por eso que haces parte de este equipo tan hermoso, porque buscas la raíz. Y hoy vamos a hablar de las cuatro razones de muerte más comunes y qué podemos realmente hacer para prevenir estas cosas, dependiendo del riesgo que tú tengas. Pero antes de que lleguemos a la ciencia, yo sé que, o sea, les adelanto, hoy él tiene un examen de cáncer que tú te haces, solamente te pullas, te sacan sangre y te pueden decir si tienes cáncer. O sea, hoy por hoy la ciencia ha avanzado de una manera tan impresionante y podemos agarrar tantas enfermedades tan temprano y salvarnos de una tragedia. Pero antes de llegar a eso, que es lo que la gente quiere escuchar, a mí me interesa mucho saber ¿cómo tú, siendo tan joven, te das cuenta tan rápidamente que tienes que hacer un giro en tu carrera profesional como médico? Bueno, por lo menos empezando por la parte de la universidad, que es verdad. O sea, al principio de la carrera te enseñan la fisiología, cómo es el comportamiento normal del cuerpo. Luego te enseñan fisiopatología, el mecanismo en el que se desarrolla la enfermedad, que es súper interesante. Pero la última carrera de casi todos los currículums de medicina es terapéutica. ¿Qué terapéutica es? Diabetes, metformina. O diabetes, insulina. Presión, esto. Presión, esto. Entonces, una cosa la haces al principio de la carrera y la última de la medicina para cada condición te la dejas al final, ya cuando estás saliendo. Entonces, yo creo que eso también nos deja a todos nosotros con esa mentalidad o ese chip de que, bueno, there's a pill for every ill. Ahí tienes una pastilla para cada condición. Y se nos olvida tratar. Es la causa o el mecanismo en el que desarrolló la condición. Falta como un bloque más. O sea, ok, cómo funciona el cuerpo, cómo las enfermedades se empiezan a desarrollar, pero falta como el cómo prevenir que se desarrollen, cómo buscar la raíz y sanarla. No, te vas directamente a tapar el síntoma como una pastilla. Correcto. Y yo creo que toda la parte que me llevó a enfocarme en todo este proceso de medicina, antimecimiento y longevidad, todo nace a partir de las terapias con células madre. Yo estaba, te digo, hace ocho años, yo estaba estudiando para entrar a un programa de ortopedia, una residencia de ortopedia. Me encanta ortopedia. Eso es carpintería, pero bonita. O sea, me encanta ortopedia y siempre he tenido un gran cariño por ortopedia. Mientras estaba estudiando, para el examen, para poder entrar a la residencia, mi abuelo tenía Alzheimer, un Alzheimer avanzado, severo. Él ya tenía dos años que no me reconocía. Dos veces lo tuvimos que llevar a urgencias por, ¿sabes? Cosas tan sencillas como deshidratación. No estaba tomando agua. Y los doctores lo único que nos decían era, manténganlo cómodo. Manténganlo lo más cómodo que se pueda. Lo triste es que no teníamos cómo mantenerlo lo más cómodo que se pueda. ¿Me explico? O sea, ya llegó un punto que no podía estar cómodo. Estaba sufriendo, claro. Resulta que por cosas de la vida escuchamos el tema de las madres, ojo, hace ocho años... No se hablaba casi nada. Nada. Se hablaba poquito. Un tío que es doctor en Estados Unidos, había escuchado eso de las madres, de todas las ventajas. Y por cosas de la vida, mi primo es amigo de uno de los socios de la clínica, que hace ocho años solamente tenían el laboratorio. Entonces dijeron, oye, mira que estoy montando el laboratorio, eso de las madres, ahorita estamos trabajando solamente Friends and Family, porque era estructurando y desarrollando el laboratorio. Hablamos con la familia y dijimos, bueno, perfecto. O sea, si funciona bien y si no funciona, pues por lo menos hicimos algo. Mal no le van a hacer. Mal no le van a hacer. Y por lo menos hicimos algo, hicimos todo lo que pudimos para poder darle una mejor calidad de vida. Entonces nos pusimos de acuerdo y para ese tiempo, como era solo el laboratorio, no tenían médico que los pudiera ayudar con los tratamientos. O sea que mi primer paciente... Fue tu abuelo. De células madres mesoquimales fue mi abuelo. Igual, ¿no? Cuando yo le pongo la venoclisis, era la misma pelea que me daba siempre, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me estás poniendo? ¿Quién te mandó? ¿Qué doctor te dio la orden? O sea, eso fue el momento de la aplicación de células, ¿no? No quedamos pendientes. O sea, viendo a la expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo te diría que el cambio que vimos más o menos como en los tres meses después del procedimiento, ojo, fue solamente una colocación de células madres mesoquimales, de cordón umbilical, y no hicimos ninguna otra tipo de intervención, estilo de vida, dieta, nada. Todo está igual. Como en los tres meses que yo le seguía poniendo sueroterapias intravenosas con electrolitos, con multivitaminas, por lo de la deshidratación que le damos al hospital, siempre era la misma pelea, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién te mandó? ¿Me estás matando? Pero qué triste eso. ¿Cómo te sentías tú? O sea, siendo su nieto. Sí, al principio, digo, ¿sabes? Duele al principio. Que no te reconozca. Que no te reconozca, ¿no? Y él trataba, y la mayoría de los pacientes que, o los familiares de un paciente que tiene Alzheimer, se dan cuenta cómo tratan de disimular ciertas cosas, ¿no? Entonces yo veía a veces que él se le acercaba a mi abuelo y decía, oye, ¿quién es ese que está ahí? Ay, no. Así, así escondidito, ¿no? Entonces al principio es como que, oye, caramba, mi abuelo, que tú siempre ves a tus abuelos y a tus papás como esta figura, ¿sabes? Lo tienes un pedestal y cómo va cambiando por temas de la vida. Como los tres meses después que le pusimos la terapia con células mesquimales, le estoy poniendo la menoclisis y empieza con la misma pelea. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te mandó? Y de buenas a primeras, él paró, me mira a los ojos y me dice, ah, verdad, que tú eres médico. Entonces, en ese momento empezamos a ver cambios diferentes de mi abuelo. Más conciencia. Más conciencia. Ojo, no fue una cura. No, obvio. Pero iba al baño por su cuenta. Se bañaba solo. Comía mucho mejor. Salía de la cama. Salía de la cama. Él había quedado encamado, básicamente. Wow. Por el progreso o el avance del Alzheimer. Los loops, ¿sabes? La repetición de las preguntas, en vez de ser cada 20, 30 segundos, ya pasó a ser 90 segundos, un minuto y medio. Entonces, mejoraste su calidad de vida. Se mejoró la calidad de vida. Ahí cambiaste de opinión. Dijiste, no voy para ortopedia. De hecho, no. No fue ahí. Ok. De hecho, no fue ahí. Porque, bueno, era mi abuelo. Vi unos cambios. Oye, qué bueno, tal cosa. Pero yo seguía estudiando. Lo que pasó fue que, como no tenían médico, me fueron llamando para otros tratamientos. Vimos un paciente con parálisis cerebral infantil. Un niño que ya tenía 14 años. O sea, habían pasado 14 años desde su lesión. Luego vi otro paciente con lesión medular. Una lesión en la médula por un proyectil de arma de fuego. O sea, básicamente, una bala perdida en el cumpleaños de este señor que había salido a una discoteca en su cumpleaños. Una bala perdida. Le agarró por la médula y lo dejó en silla de ruedas. Dios. Él podía mantener cierta movilización, pero no tenía fuerza. Cuando vi los resultados de mi abuelo, del niño con parálisis cerebral infantil, que pudo empezar a utilizar funciones motoras gruesas de su otro brazo, que lo tenía como un brazo accesorio. Solamente guardaba cosas en la axila. Y cuando vi al señor de la lesión medular caminar, caminaba con bastón, pero decía de ruedas que no te podías mover sin las sillas de ruedas a caminar con un solo bastón, yo dije, oye, ¿qué estoy haciendo yo? Estudiando portopedia. Y ahí fue donde me fui adentrando más en este mundo de medicina regenerativa. Hice mi formación, un fellowship en stem cell therapy, en terapia de células madres mesoquimales, en el A4M, que es el American Academy of Anti-Aging Medicine. La Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Empecé por la parte de terapias con células madres y ya muy naturalmente se volvió, oye. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y en el A4M, que es muy enfocado en temas de antienvejecimiento, terminé estudiando, yéndome más por esa línea. Entonces, con temas de envejecimiento, ahí entendí y llegas a entender todos los mecanismos que contribuyen al proceso de envejecimiento. Son más de 12, pero por lo general se resumen en 12 mecanismos que contribuyen al proceso de envejecimiento. Y una vez que tú entiendes eso cómo funciona y cómo lo vas estudiando en cada paciente, tú puedes hacer dos cosas. Enlentecer o detener el envejecimiento y revertir cambios asociados al envejecimiento. Entonces, esas son cosas que vemos y hacemos acá en la clínica. Por supuesto, tenemos que también entender el riesgo de las principales causas de muerte. Obviamente, todos nos vamos a morir, pero ¿cuáles son las cuatro cosas más probables que yo me muera para poder ver qué hago para bajar ese riesgo? Entonces, tenemos cuatro causas de muerte a nivel mundial. Número uno, cardiovascular, infartos, derrame. Número dos, cáncer, todo tipo de cáncer. Número tres, tenemos las demencias, que puede ser demencia senil, puede ser Alzheimer, puede ser Parkinson. Y número cuatro, tenemos diabetes o complicaciones metabólicas. Tenemos varias pruebas que se pueden hacer, pero por lo general basado en tus antecedentes personales patológicos, tu antecedente médico, tus antecedentes familiares. Y con las pruebas de laboratorio, ahí uno puede ver el riesgo que tienes de cada una de estas. ¿Qué podemos hacer para poderlo bajar? O sea, si por ejemplo, en mi familia hay mucho cáncer, yo me iría a estudiarme más hacia lo que ya en mi familia hubo. Correcto. Es como de ley, pues. Que si tú tienes algún evento familiar fuerte, ya sea de cáncer, un diagnóstico de cáncer, un derrame o un infarto, tú quieres empezarte a tamizar o a buscar esa condición desde 10 años antes de lo que le dio a algún familiar tuyo. Ejemplo, para los pacientes que han tenido un papá que les dio un infarto a los 50, desde los 40 tienen que estarse chequeando el corazón. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que muchos papás nos ignoramos mucho a nosotros mismos y no nos estamos tan pendientes. Al niño sí, pero nosotros mismos no estamos pendientes de que si me va a dar cáncer. Incluso yo conozco mucha gente que rehúsa ir al doctor para que no le encuentren nada. Tenemos que cambiar el chip. O sea, para que cualquier persona escuchándonos realmente decida, ok, voy a ir a ver algún doctor que me pueda prevenir cosas y ya no ver qué hace cuando lo tengo, hay que cambiar el chip. Sí, estamos acostumbrados a una medicina, se llama medicina reactiva. Me enfermé, voy al doctor. La manera que nosotros buscamos, o la mentalidad que queremos tanto inspirarla a nuestros pacientes es una medicina proactiva. ¿Qué puedo ir haciendo desde ya para evitar activamente la aparición de estas condiciones? Dado a un historial que tengo, porque al final, si ya sabemos que no vamos a morir, posiblemente de estas cuatro cosas, podemos buscar en la historial familiar y decir, ¿de qué estas cuatro cosas yo tengo en mi familia? Y empezar por ahí. Y si tienes las cuatro, pues te toca aún más empezar rápido. Hoy por hoy, con la ciencia como está, ¿qué herramientas tenemos? Vamos a hablar del cáncer. Que esto a mí me tiene loca, ¿ok? Porque como mi familia, mi papá murió de cáncer, a mi mamá le dio cáncer dos veces, mi abuela murió de cáncer súper joven, tengo tres tíos que murieron de cáncer. Digamos que cáncer es el drug of choice en mi familia. Este examen que acaba de salir, que yo sé que en Latinoamérica ustedes son los primeros que lo tienen, ¿qué es, cómo funciona? Claro. Sí, tal cual. Esta es una prueba que salió hace menos de un mes en Estados Unidos. Nosotros logramos, ¿sabes?, poder reunirnos, poder asegurar un cupo y poder ofrecerle a nuestros pacientes este nuevo examen. Esta prueba se llama, o le dicen, ¿no?, Multi-Cancer Early Detection Kit. Un kit de detección temprana de cáncer, pero de múltiples tipos de cáncer, más de 12 diferentes tipos de cáncer. Y lo que es, te lo describen como si fuese una biopsia líquida. Ok. Las biopsias tradicionales es que te tienen que abrir o poner una aguja hasta el tumor y sacarlo para poder estudiarlo. El tejido. El tejido. Esto lo que hace es, de tu sangre, en tu sangre, las células de cáncer, las células de ese tumor, se van rompiendo y van liberando cierto ADN, material genético, en la sangre. Eso es lo que estudia esta biopsia líquida. La presencia de material genético, libre, fuera la célula. Y de ese material genético libre, estudias la metilación. Con metilación habíamos visto el tema de cuáles genes están activados o no. Y estudia 10 genes específicos que si están activados, demuestran una presencia de algún tipo de cáncer. Oh, wow. O sea, busca las partículas de estas cositas que están flotando en el cuerpo. Si la detecta, te la pone. Correcto. Y yo tengo entendido que el examen te puede detectar de stage 0 a 4. Correcto. O sea, desde cuando la partícula se está apenas formando, algo que un, capaz un MRI, un estudio de imagen, no te puede detectar tan temprano. Esa parte, eso es lo más importante de todo. Porque desde, que me parece que fue el presidente Ronald Reagan, le declara la guerra al cáncer. Han pasado 60, 50 años desde entonces, billones de dólares en investigación contra cáncer y la sobrevida de un paciente en etapas avanzadas de cáncer no ha cambiado. Ha cambiado muy poco. La sobrevida a los 5 y a los 10 años ha cambiado muy poco. O sea, que toda la lucha en cáncer está en la detección temprana. Claro, la prevención y detección temprana. Entonces, ok, ¿a cada cuánto hay que hacer este examen? Porque me imagino que no es eterno. Sí, no es eterno, pero debería ser considerado dentro de los exámenes de pesquisa, los exámenes de tamizaje que te puedes hacer una vez al año. Una vez al año. Y ojo, este examen es para darte una idea general. No te diría ni te recomendaría de que, bueno, si te haces esto, no te hace más nada. Sería como una herramienta adicional en tu cajita de herramientas para... Para ver si tienes que indagar mucho más profundo. Porque, ¿qué pasa? Hay exámenes que son costosísimos en Estados Unidos. Yo sé que mucha gente está yendo a gastar miles y miles de dólares en este MRI completo, que es espectacular, que te detecta mucho más que cáncer también. Pero si lo que a mí me interesa es el cáncer, por ejemplo, y yo me hago este estudio y gracias a Dios en este momento no se detecta cáncer, ¿yo tengo que salir corriendo a pagar toda esa plata para hacerme, para ver si tengo algún tumor? ¿O lo más probable es que el estudio de sangre lo hubiese detectado? El estudio de sangre lo hubiese detectado. El de la resonancia magnética de todo el cuerpo te detecta las etapas tempranas de cáncer desde un centímetro de diámetro. Si es menos de un centímetro te dice que no te lo detecta. Pero este de sangre sí te detectaría la señal por los marcadores genéticos o el ADN circulante en sangre de las células cancerígenas. Tú sabes que, bueno, hablando de DNA, el otro día estaba hablando con la doctora Sara Fima y ella está trabajando muy de cerca con pacientes con autismo y con otras patologías de Portugal, en Europa. Y me dice, Miriam, lo que a mí más en shock me tiene es la cantidad de problemas genéticos que estoy encontrando en Europa que no son DNA tipo X frágil, que son problemas nuevos de la DNA. Cosas que se están rompiendo en el camino ahora. Hay 60 niños en el mundo con esto. No son los que conocemos y eso me hace recordar el estudio que tú y yo hicimos sobre la metilación y la DNA. Entonces, yo lo quiero explicar de una manera muy sencilla y después tú lo explicas como doctor. Básicamente, todos tenemos genes y los genes deciden muchas cosas sobre nosotros incluyendo si absorbemos ciertos nutrientes. ¿Voy bien? Vamos bien. Ok. Si digo algo mal, tienes que decirme porque tú sabes que yo no soy doctora. anteriormente se pensaba que cuando un gen está mutado no había nada que hacer. ¿Cierto? Correcto. Está mutado, ya está. Eso vas a tener que vivir así el resto de la vida. Si bien es cierto que si tenemos un gen mutado o nuestros hijos tienen genes mutados, eso no se puede cambiar. Pero en algunos casos, dependiendo del gen, se puede suplementar. Correcto. Que hablan de optimizar el fenotipo, el genotipo. Entonces, si yo, por ejemplo, que sí lo tengo mutado, el gen del MTHFR, que yo he hablado mucho en este podcast ST, de ese examen, significa que yo nunca voy a poder activar o metilar o absorber el ácido fólico. Entonces, a mí me toca buscar un suplemento que ya esté activado. Que básicamente es metilfolato. Correcto. Es un ácido fólico ya metilado. Pero este estudio, que es el que, si hay algo más que quieras agregar de cómo funcionan estos genes. Vamos bien. Si quieres, ahorita te lo puedo... Dale. Dímelo como que así... La prueba se llama... Doctor Sexy. La prueba se llama, en inglés le dicen los Single Nucleotide Polymorphisms, que son polimorfismos, diferentes formas, diferentes variantes que pueden existir de un nucleótido, que es un gen, básicamente. O sea, todas las diferentes variantes que pueden existir de un gen. Antiguamente, yo te había explicado o había comentado de que toda la genética es como... Se ha visto en las áreas sociales de los edificios esta fila enorme de interruptores de luz. Sí. Esos son tus genes, los interruptores de luz. La metilación o la epigenética lo que hace es prende o apaga un gen. Ese es de manera general. ¿Qué pasa? Cuando tenemos estos polimorfismos, es como tener variantes. Así como tú puedes tener variantes de interruptores. Hay interruptores que solamente se prende y se apaga y hay otros que son dimmers, que se mueve y se baja. O sea, se sube y se baja. Entonces, modula la actividad de ese gen. Que eso depende si tienes una variante, dos variantes o cuatro variantes de ese gen. Ahí básicamente vas modulando la actividad. ¿Qué pasa? Con el gen del MTHFR, tú puedes tener o la mutación completa, está apagado el gen. ¿Qué quiere decir que yo lo haré de mamá y papá? Esa es la mutación completa. Correcto. Si la tengo a la mitad, es que solamente o mi mamá o mi papá me la dio. Correcto. Ok. Entonces, una te puede reducir 40% de la absorción del ácido fólico, la otra te puede reducir un 75% del ácido fólico. Wow. O sea, tú te estás tomando ácido fólico y no sirve de nada. Y no lo estás asimilando a tu cuerpo. Y así, como tenemos con el ácido fólico, tienes diferentes moléculas que necesita tu cuerpo. Moleculas que necesitas para la reparación y producción de ADN, del ARN, de proteínas. Tienes para los receptores de vitamina D. Esa es otra variante que uno puede tener. Que la tengo. Gracias. Y qué difícil para ti mantener niveles adecuados de vitamina D. Hay variantes de óxido nítrico sin tasa, que es la enzima que produce el óxido nítrico. ¿Por qué nos importa a nosotros? Porque la principal causa de hipertensión idiopática, idiopática es el término en medicina que cuando decimos cuando no tengo idea por qué te dio. Ok. Entonces, el óxido nítrico es un vasodilatador. Es lo que te hace que se relajen las arterias y puedan expandirse y contraerse como se debe. Cuando no tenemos eso, tus arterias se van poniendo cada vez más rígidas. ¿Qué pasa cuando están rígidas? Aumenta la presión. Ok. Entonces, al entender cómo tenemos cada una de estas variantes en nuestro gen, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar nunca en tu vida. O sea, que solamente es una vez que te haces esta prueba y listo. Yo, o sea, la prueba vale alrededor de 800 dólares. O sea, y la gente dice, wow, es tan costoso. Y sí, 800 dólares es mucho dinero. Pero, ¿por qué alguien tendría, o sea, ¿cuál es el beneficio? Porque yo me la, yo me quiero sentir bien. ¿Ok? Sé que hay cosas que me estaban pasando que no me estaban, yo no me estaba sintiendo bien y tú lo sabes, tú eres mi doctor. Hicimos esta prueba, yo sé, yo sé por qué para mí valió la pena, pero como médico, ¿por qué le dirías a una persona, gastas ese dinero en esta prueba? Yo creo que, número uno, te vas a gastar ese dinero una sola vez en toda tu vida. Porque los genes no cambian. No va a cambiar. Y de eso puedes sacar tanta información en beneficio de tu salud. Ok. En tu caso, vimos que los procesos de desintoxicación del cuerpo o cómo puedes combatir el estrés oxidativo están muy disminuidos. Eso es un riesgo para cáncer. Y tal cual como mencionaste, tienes mucha incidencia de cáncer en la familia. O sea, que podemos determinar de ahora en adelante cómo podemos mejorar tu salud enfocado en lo que están expresando tus genes. Enfocado en lo que tu cuerpo le está diciendo, o sea, tus genes le dicen a tu cuerpo qué hacer. O sea, básicamente, para que tengan una idea, creo que a mí me salieron como seis o siete genes mutados. Uno era doble mutación, el resto era la mitad de la mutación. Y lo que hizo el doctor fue leerme cada gen que yo tengo mutado, que significa que yo no voy. Salieron más. Salieron más. Malvado. Más. Sí, te salieron bastantes. Te salieron bastantes. Y de eso que te salieron, por supuesto, había unos que tenían una variante y otros que tenían dos variantes. Ok, me salieron más, pues. Tengo más variantes. ¿Pero qué significan? Yo sé que, por ejemplo, la vitamina D no la asimilo. No importa cuánto sol tome. La vitamina B12 no la asimilo. No importa cuánto coma que tenga B12. Salí bajita en tantas cosas. ¿Y ahora qué hiciste? Me suplementaste. O sea, básicamente, me dijo, Miriam, tú tienes que tomarte. Estos son los suplementos que tú te tienes que tomar para contrarrestar el peso del gen mutado pero cuántos de nosotros estamos tomando multivitaminas a lo loco y no siempre son, uno, metilados, ya activados, que pueda que te estés gastando un montón de plata en vitaminas que no te sirven para nada y igual te inflaman. Yo, ya ahora me dio vitaminas que mi cuerpo de verdad necesita y de la presentación en la cual mi cuerpo la va a absorber. Por ejemplo, vitamina D me la diste sublingual porque yo me la puedo tomar y a mí no me va a entrar en la sangre. Entonces, hay algo muy importante que no estoy segura que termine de entender. Así que quiero que me lo digas de verdad como si fuese una niña de cinco años. En ese estudio había una gráfica que mostraba círculos y un montón de pendejadas que yo no entendí nada. Pero yo sí entendí que había, que yo personalmente había roto la cadena de diferentes procesos que me iban o me están dañando mi DNA. Correcto. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? O sea, tenemos genes mutados. Esos genes mutados aparte de que me van a causar un cáncer, ¿cómo lo están causando? Ok. Volvemos al tema de los interruptores de luz. Ok. Estos genes que vimos acá, estos genes, lo que dan es una instrucción. Y lo que estuvimos viendo acá es, son enzimas. Las enzimas te van produciendo, te van ayudando a catalizar, a acelerar ciertas reacciones en el cuerpo. Y aquí vimos que tú tenías varias enzimas que aceleran ciertas reacciones o que hacen que ciertas cosas pasen en tu cuerpo muy disminuidas, con el dimmer hacia abajo. O sea que por tu cuenta, tu propia cuenta, tu cuerpo, jamás iba a poder producir la cantidad de luz que necesitaba. Por eso que estamos usando cofactores para poder estimular cofactores, suplementos, vitaminas, que van a actuar de manera bioquímica como un cofactor para aumentar la actividad de esa enzima. Ahí agarramos el dimmer y te lo subimos. Ya puedes tener una luz más brillante. Aunque mi cuerpo naturalmente no lo esté haciendo, lo que es impresionante de este estudio es que lo puedes identificar y subirle la luz a lo que tu cuerpo tiene apagado. Vamos. Correcto. Ok. ¿Qué pasa si yo no me entero de esto? Que la mayoría de nosotros no tenemos la menor idea y tenemos genes mutados, especialmente si tenemos niños con autismo, sabemos que nuestros cuerpos han contribuido al cuerpo de ellos. ¿Qué pasa si yo dejo esas luces apagadas? Primero, no te vas a dar cuenta, ¿sabes? Porque vivimos toda la vida así y no nos damos cuenta. Sí, capaz no nos sentimos muy bien y no sabemos por qué. en tu caso tú tenías cuatro genes diferentes que estaban actuando en el mismo ciclo que era para la producción de metionina. Entonces, de metionina, tú usas metionina para poder reparar ADN, para poder reparar y producir ADN, ARN, para producir lípidos, producir grasas. Si tú no estás teniendo suficiente de este producto para poder producir y reparar adecuadamente tu material genético, tú vas a ir teniendo una acumulación de error genético que es uno de los mecanismos principales del envejecimiento. ¿Cómo se ve el error genético? Tú sabes que el gen, una vez que se divide tu célula, se replica. Se saca copia a sí mismo y luego se va sacando copia y se va sacando copia a lo largo de la vida. Te lo pongo este ejemplo. Si tú en la escuela o un profesor en la escuela le saca copia a un libro, esa primera copia quedó espectacular, espléndida. Pero si de esa copia le vuelves y le sacas copia y luego de esa copia vuelves y le sacas copia y te vas así 30 copias, la original no se parece en nada a la anterior. Entonces, esa acumulación de error genético se traduce a envejecimiento acelerado y riesgo aumentado de cáncer. ¡Wow! Entonces, es importante entender estos genes. Nuestros genes es una vez en la vida, pero ya sé que de por vida yo tengo que tomar estos suplementos. porque si no, yo estoy contribuyendo a un envejecimiento precoz. Correcto. ¡Wow! Yo sé que tú también eres, a ti te arrebatas ciertas cosas. Así como a mí me arrebatas ciertas cosas, no hay cosa que te arrebate más a ti que a los doctores que mandan estudios por gusto que no están buscando lo que realmente tienen que buscar. Y yo digo, ¿sabes que cuando yo toco el podcast contigo tenemos que hablar de estos estudios? Porque, a ver, tú te arrebatas cuando tienes que ver con el colesterol. Sí. Háblame un poquito de ese arrebate y el por qué. ¿Qué onda? Porque no has mentido toda la vida del colesterol. ¿No has mentido? No has mentido toda la vida. Primero, ¿sabes? Siempre nos habían dicho el colesterol bueno o el colesterol malo. No existe tal cosa como colesterol bueno o colesterol malo. El colesterol es colesterol. Ok. Lo que es malo es básicamente lo que pudiera ser malo es el transportador. ¿Cuál es el vehículo que carga o transporta el colesterol? ¿Qué es colesterol? Colesterol, de cierta manera, lo podemos ver como si fuese una molécula de grasa en el cuerpo. Sumamente necesaria. ¿Es necesaria? Sumamente necesaria. ¿Grasa en el cuerpo? Colesterol. Ok. Colesterol. ¿Por qué? Un tipo de grasa. Un tipo de grasa. 85% del peso de tu sistema nervioso central es colesterol. De la capa de mielina, que es una capa que recubre todos tus nervios, es colesterol. Para la doble capa de lípidos que cubren todas tus células necesitas colesterol. Pero qué raro que te interrumpa. Cuando Raquel estaba muy severa con el autismo muy, muy fuerte, la doctora le encontró que tenía casi nada de colesterol en el cuerpo. La mandó a comer unas cosas fritas y tenía mucho problema sensorial. Y se sabe que la mielina se llama, ¿no? Mielina. La mielina. Siempre tengo problemas con esa palabra. Se ha descubierto que muchos niños con autismo que tienen problemas auditivos que siempre están tapándose los oídos porque le falta ese recubrimiento en los nervios y a Raquel le faltaba colesterol. Cuando le empezamos a dar ciertos alimentos y yo, no puede ser que la niña tenga que comer papa frita. O sea, qué dieta más buena, ¿no? Bueno, hecho en casa, ella dejó de hacer muchas de esas cosas. ¿Tendría que ver? Y el colesterol subió a algo normal. Súper. Tiene sentido. Tiene sentido. Entonces, necesitamos este colesterol a cierto punto. Correcto. Para producir las hormonas sexuales. Todas las hormonas sexuales nacen a partir del colesterol. El cortisol, que es la hormona tanto del estrés como la hormona de la vigilia, la que te mantiene alerta y despierta, viene del colesterol. O sea que hemos, de cierta manera, demonizado el colesterol o satanizado el colesterol cuando es algo bueno. Algo bueno para el cuerpo. ¿Cuándo se convierte en malo? ¿Y por qué nos han mentido? ¿Por qué nos han mentido? Principalmente, yo creo que es por los criterios que se usan para mandarte medicamentos de por vida. Y aquí es donde entra el perfil lipídico. Casi todos hemos escuchado el perfil lipídico que incluye triglicéridos, colesterol total, el HDL, el colesterol bueno y el LDL que es el colesterol malo. Entonces, en base a los resultados tanto de colesterol total como LDL, te dicen, ah bueno, vas a tener un riesgo aumentado cardiovascular. Tómate tu estatina, tu pastilla de por vida. ¿Qué pasa? Eso de hecho no me dice cuál es el riesgo cardiovascular presente en ti. Y es que hay otras pruebas un poquito más profundas que nos pueden explicar el riesgo cardiovascular. Voy, voy, vamos a pasito. El LDL que te aparece en el perfil lipídico simplemente es el colesterol que es transportado por esa molécula. Sabemos que el colesterol es grasa, la sangre es pura, pura agua, casi. Y sabemos que el aceite, el aceite y el agua no se lleva, no se mezclan. O sea que para poder nosotros transportar esta grasa en la sangre necesitamos estas proteínas, estas capsulitas o estos vehículos que transportan esta grasa. O sea que el LDL colesterol solamente me dice la cantidad de grasa que es transportada por estos vehículos. O sea, literal es como que se abrieran el vehículo y vas contando cuántos cositos de colesterol está llevando el cozo. ¿Cuántos grasitas están dentro de un vehículo? Es lo que te dice el LDL. El LDL, colesterol. ¿Qué pasa? Eso no me dice el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular me lo viene a decir la cantidad de partículas heterogénicas, cantidad de partículas que producen las placas de grasa que son el LDL, el VLDL y el IDL. Nuevamente, yo lo que necesito saber es la cantidad de partículas, no la cantidad de colesterol que es transportado por todo esto. Te pongo el ejemplo... Permite saber la cantidad de carros. La cantidad de carros, exacto. si comparamos el colesterol como personas, el colesterol son personas, no es lo mismo pasar 3.000 personas por una avenida en un carro cada una a pasar 3.000 personas en 200 buses. la cantidad de tráfico que tú vas a tener en esa avenida o entrando y saliendo de tus arterias va a ser muy diferente mientras menos vehículos tú tengas. Lo que bloquea las arterias es cuando hay demasiados vehículos con demasiadas partículas adentro y se vuelve el tranque y todo se estanca. Si logramos que haya más colesterol dentro de menos vehículos fluye el tranque. Correcto. ¿Y qué pasa? Obviamente si tenemos menos partículas es que podemos tener lo mismo porque podemos tener la misma cantidad te pongo dos ejemplos de pacientes un paciente tiene la misma cantidad de LDL colesterol 150 y 150 pero si resulta que el paciente de acá el vehículo es mucho más grande significa que con menos partículas transporta la misma cantidad de colesterol que este necesita con un montón. Entonces ¿cómo se llama el estudio que mide el vehículo? Hay dos estudios que a mí me gusta ver uno es la apolipoproteína B la apob es una proteína que está en la superficie de todas las partículas heterogénicas de los vehículos de los vehículos o sea que eso me va a decir cuántos carros hay ok no me dice cuántas personas están en los carros me dice cuántos carros hay si yo lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que encuentre tranqueo ahí yo quiero saber cuántos carros no cuántas personas van a estar dentro ok y eso tiene un valor que tú arriba de algo o bajo de algo sabes si hay tranque o no hay tranque exactamente y si hay tranque hay que ahí se medica o ahí se cambia el estilo de vida ahí ajustamos el estilo de vida y podemos ver algún tipo de suplementación que te pueda ayudar el tema de las estatinas es algo que todavía todavía tiene mucha controversia y el American Heart Association publica un estudio de que de hecho demuestra que para prevención primaria prevención primaria es que yo me la estoy tomando para que no me dé un infarto no sirve ok usualmente lo mandan o que tiene mejores resultados en prevención secundaria de que si me dio un infarto y me lo empiezo a tomar reduce mis probabilidades que me dé un segundo infarto o sea que una persona tomando Crestor toda la vida igual no le sirve para un infarto la mayoría de las personas que toman estatinas terminan muriéndose de condiciones cardioescolares o sea que tampoco es que te reduce o te quita el riesgo cardiovascular no jodas o sea Joel se mete un pedazo de carne steak de este tamaño y se mete el Crestor de 20 miligramos y me está diciendo que no sirve para nada si no se ha visto una reducción significativa entonces por qué se sigue dando para qué sirve para después de que ya te dio el faracho para después que te ha dado el faracho entonces se lo quito y espero que le dé pues o que como menos cargue hay una de las cosas que nos puede aumentar el colesterol tenemos como dos causas principales de hipercolesterolemia o sea tenemos hipercolesterolemia familiar que es muy común y es que o producimos más colesterol del usual o absorbemos más colesterol ¿cómo lo absorbemos? no es el colesterol de la dieta el que absorbemos ese colesterol es una molécula muy grande el colesterol que nosotros absorbemos es el colesterol que nosotros mismos secretamos en el intestino a través de la bilis para poder degradar las grasas y luego en el intestino es absorbido por el cuerpo obviamente mientras más grasas saturadas tenga nuestra dieta más aumenta el riesgo de de tranque de correcto de aumentar tanto las partículas y de aumentar los niveles de colesterol en sangre ok porque necesita transportar esas grasas desde el intestino hasta el hígado o por todo el cuerpo ok entiendo ok yo creo que estamos claros en que hay que hacer algo un poco más profundo antes de tomar una decisión de tomar una medicina de por vida y obviamente me imagino que parte de si tú me encuentras a mí un tranque seguramente voy a tener un tranque ahí aparte de ejercicio sueño es estilo de vida y suplementación lo que me puede o sea yo sí puedo revertir el tranque se puede revertir el tranque entonces tenemos habíamos visto ya sabes si somos hiper productores o si somos hiper absorvedores podemos jugar con eso podemos jugar oye cómo puedo reducir la absorción ahí es donde empiezas a poner temas como fibras solubles o fibras insolubles que actúan como esponja entonces ese es menos colesterol que te estás reabsorbiendo wow o sea que también puedes bajar la carga podemos ver la parte de la función función mitocondrial o sea que la mitocondria es el powerhouse of the cell la planta eléctrica de la célula de la célula o sea que produce energía y puede producir energía de diferentes fuentes de energía de diferentes fuentes de energía entonces si nosotros podemos mejorar la función de esa mitocondria podemos hacer para que oxide mejor las grasas o utilice las grasas como fuente ¿y cómo se mejora la mitocondria? yo creo que la intervención que más resultados te va a tener para toda longevidad es el ejercicio la actividad física entonces una de las cosas que estimula la biogénesis la producción de mitocondria es ejercicio viguroso tanto con pesas como ejercicio cardiovascular viguroso importante que el corazón te pompee viguroso correcto y digo estamos entrenando juntos y yo sé que no siempre tiene que ser horas y horas de que te pompe el corazón a veces con una rutina de cinco minutos ya lograste o sea obviamente vigorosa de cinco minutos que sientas que vas a vomitar el corazón lograste eso correcto ok yo estaba hablando contigo el otro día también y estabas arrebatado por otro examen el de la azúcar de la azúcar este es otro este es otro que lo tiene mal a mí me encanta porque él me explica cómo el azúcar me puede dar arrugas uy ok háblame del azúcar porque esta es otra causa de muerte la diabetes correcto problemas de insulina qué onda con el azúcar y por qué nos han mentido toda la vida también el azúcar típicamente te mandan dos laboratorios que todos están muy familiarizados te mandan el azúcar en ayunas y la hemoglobina glicosilada perfecto ahí estás completo eso me dice primero si tú no eres un paciente diabético que se inyecta insulina eso no me dice absolutamente nada si tú no eres un paciente diabético una persona sana que simplemente está queriendo ver cómo está su salud metabólica no me dice nada porque nada más me dice cómo está el azúcar hoy y cómo estuvo el azúcar en los últimos tres meses lo que no me dice es qué está haciendo tu cuerpo para mantener el azúcar a ese nivel y esa es la parte importante porque nosotros podemos tener hay pacientes que te tienen el azúcar en 90 y la insulina la insulina en 5 hay otros pacientes que te tienen el azúcar igualita en 90 pero la insulina por 40 eso de que tú necesites cada vez más insulina para mantener el azúcar bajo control es lo que se llama resistencia a la insulina es lo que te lleva a ganancia de peso lo que te lleva a síndrome metabólico lo que te lleva a diabetes ¿cómo sería en un ejemplo muy sencillo esa relación la resistencia a la insulina? ¿qué es insulina? ¿cómo funciona el cuerpo? insulina es una cae dentro del paraguas de hormonas anabólicas siempre hemos escuchado anabolismo con temas de fisiculturismo no, no todos no tú yo nunca escuché esa palabra en mi vida anabólico es algo que se encarga es de construir o guardar ok el metabolismo se divide en dos partes el anabolismo que es crecimiento y desarrollo o reparación y el catabolismo que es degradación usar de tu fuente de energía o destruir o creo o quito o creas o quitas ok la insulina es una de las hormonas anabólicas que se encarga también de guardar almacenaje esa es su principal función almacenaje entonces agarra el azúcar a construir a construir o guardar y almacenar y te la empieza a guardar en músculo en hígado en grasa esos son como los principales tanques de almacenamiento de azúcar ¿qué pasa? si nosotros llenamos los tanques todo lo que se va desbordando es lo que empieza a dar problemas en hígado graso lo que te empieza a dar temas de obesidad cuando te empieza a guardar donde no hay espacio para meter correcto ok porque en teoría el azúcar hasta cierto nivel o la glucosa porque una fruta no estoy hablando de una galleta necesitas eso para funcionar ¿no? la glucosa te ayuda ¿no? ayuda muchísimo nuestro cuerpo es capaz de producir glucosa azúcar no necesitamos comernos la galleta no necesitamos comerlo pero ayuda muchísimo el cerebro el corazón los riñones tienen mucha afinidad por azúcar obviamente de fuentes de carbohidratos de naturales no estamos hablando de un procesado correcto yo creo que el problema no es tanto el azúcar sino los picos los picos de azúcar ok que tú comas cosas con carbohidratos no me roba la calma es algo sabes que tu cuerpo te lo va a agradecer lo importante es no tener los picos de azúcar ¿qué es un pico de azúcar? ¿cómo funciona? un pico de azúcar y háblame del aparatito ese que tú me quieres poner en el brazo un pico de azúcar es que bueno lo podemos ver con el aparatito ese es cuando tú estás antes de comer por ejemplo tienes el azúcar estable comiste algo con mucho carbohidrato con mucho azúcar y es como tu azúcar en la sangre se eleva rápidamente drásticamente y rápidamente ¿qué pasa cuando ocurre eso? tu azúcar va subiendo y eso activa la liberación de insulina para que la insulina también te regule ese azúcar y te baje ese azúcar de una vez oh espera espera entonces ok estoy en ayuno desayuno un pancake sube hasta acá arriba viene la insulina y dice ah yo te tengo que guardar en algún lado porque si yo no te guardo tú sigues y te mueres o sea va colocando para que esto vuelva a bajar y si ya me comí cinco pancakes no tiene donde más colocar y empieza con las nalgas y las piernas y los cachetes pero ok entonces digamos que viene la insulina y me la baja nuevamente pero de repente se me antoja el chocolatito y pa de vuelta para arriba esta cantidad de picos es lo que tú dices que nos puede estar trasteando la salud correcto y es por la acción de la insulina porque primero vas a tener una reacción exagerada una liberación exagerada de la insulina que puede dejarte los niveles de azúcar por debajo de como estabas antes de comer y es por eso que le dan bajones de azúcar cuando alguien come mucha azúcar le dan un bajón y como puede ser y hambre porque la insulina vino y arrebató con eso y pensó que estabas en peligro y te dejó por menos y por eso que la gente se desmaya a veces correcto entonces ahí quiero mencionar dos cosas de la insulina en efecto consideramos que la insulina es una hormona buena y bondadosa porque regula los niveles de azúcar pero no es que desaparece el azúcar si tienes un paciente diabético con el azúcar en 350 se pone insulina oye le bajó a 100 que es bendición ¿a dónde se fueron esos 250 miligramos de azúcar? la insulina guarda por donde pueda entonces en ese momento de guardar si el tanque del músculo está lleno se apa el hígado si el hígado está lleno se apa la grasa subcutánea si no grasa visceral y llega a formar unos productos es uno compuesto que se llaman productos de glicación avanzada básicamente es como el azúcar caramelizada y se va pegando a diferentes tejidos de tu cuerpo adivinen vienen las arrugas las arrugas las arrugas es uno de los grandes ejemplos de proteínas de glicación avanzada todos hemos escuchado todos hemos escuchado proteínas de glicación avanzada no nadie ha escuchado eso si tú has escuchado de la hemoglobina glicosilata yo he escuchado de la hemoglobina la hemoglobina glicosilata es la que te mandan para ver el tema del azúcar esa es la porción de hemoglobina que está glicosilada que está básicamente caramelizada por el azúcar esa hemoglobina no sirve esa hemoglobina no te transporta oxígeno así mismo como tenemos esa hemoglobina glicosilada y lo hemos normalizado y usado simplemente como un estudio un parámetro también tienes otras proteínas que se van glicando en el cuerpo por supuesto el azúcar se junta con el colágeno se lo inhabilita y es donde empieza o acelera la producción de arrugas estáticas él me explicó que está como si fuera abajo de la piel se carameliza todo ese azúcar y no deja que el colágeno precioso que teníamos cuando somos bebés salga y quedas toda arrugada como una pasita te vas arrugando y si queremos verlo en la parte metabólica en la parte neurológica proteínas en glicación avanzada tienes proteína beta-amiloide proteína la alfa-sinucleína y la proteína tau ¿por qué son importantes? porque todas estas están presentes en alzheimer en parkinson y en algunos casos de demencia esto es azúcar caramelizada en el cerebro básicamente correcto que te causa alzheimer alzheimer en algunos países ya le dicen diabetes tipo 3 ¿de verdad? diabetes tipo 3 no te creo sabes que mi papá sufrió de demencia en los últimos años de su vida solamente tomaba leche de chocolate y comía galletas por lo menos por dos años yo decía Dios mío ya no había manera con un master surgeon del army decirle que no haga lo que él quería pero entonces yo he visto que el azúcar obviamente también tiene mucho que ver con el cáncer yo sé que el cáncer se come el azúcar y le fascina el azúcar pero no sabía que esta azúcar se podía cristalizar en el cerebro y causar estas cosas sí y tal cual ahorita que mencionaste el tema del cáncer eso es algo que siempre dejamos por fuera de no vemos la relación de los carbohidratos o el azúcar con el cáncer y a mí me cayó la teja cuando estudiando los mecanismos del PET scan si tú estudias el mecanismo de acción del PET scan que es un estudio que usan para ver en dónde tienes el cáncer en dónde se ha regado si hay metastasis o no en alguna parte de tu cuerpo lo que hacen es te ponen por la vena azúcar con contraste esperan de 5 a 15 minutos y luego te pasan la tomografía por todo el cuerpo usan azúcar para ver en dónde está el cáncer entonces si eso no te dice algo yo no sé porque claro al meterte el azúcar en todo el cuerpo las células de cáncer van corriendo el azúcar todas felices como niños con piñata te hablan de que tienen 40 veces más afinidad por el azúcar que las células normales le fascina el azúcar no hay manera de como envenenar el azúcar que vayan y que se mueran todas ese pudiera ser un mecanismo sin matar a la persona sin matar a la persona porque otros tejidos que tienen mucha afinidad por el azúcar por supuesto el corazón el cerebro los riñones entonces sería matamos a todos no hay manera de programar nanopartículas de azúcar para mí lo importante es esto de que si yo sé que el azúcar de cierta manera alimenta el cáncer oye yo no quiero estar alimentando eso todo lo procesado chao entonces por eso es que entra el aparato que mencionaste el aparatito ay si yo ok como es este aparato es una aguja que es yo tengo un miedito que me metas una aguja así ese es un se llama monitor continuo de glucosa ok pero no es una aguja que me vas a quedar y metido no 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 pero si queda como un sensor ok un sensor ahí debajo de la piel no duele no duele no duele tú puedes nadar tú puedes bañarte bañarte y al gimnasio no pasa nada es una herramienta que nos ayuda a todos o sea no tienes que ser diabético para usarla un paciente sano te puede ayudar a determinar cómo ciertos alimentos te disparan afectan tu azúcar o sea cómo se comporta tu azúcar a lo largo del día si desayuno esto versus esto si almuerzo esto versus esto o sea yo puedo estar mirándolo todo el día y me va a decir un número diferente correcto y qué parámetros o sea yo me la quiero poner tú me la vas a poner ese bicho y después lo podemos filmar y a ver qué onda porque es un experimento o sea tú me vas a decir a mí Miriam si tu azúcar está por arriba de esto tienes un pico correcto cómo es eso entonces por ejemplo para mí a mí me gustaría que mi azúcar no pase nunca de 140 ok en todo momento bajo los criterios actuales de la sociedad americana de endocrinología clínica en todo momento nosotros podemos llegar hasta 180 y estar bien estar sano o sea después de una comida se me puede subir a 180 no pasa nada cuando se sube arriba de 180 después de una comida ya es uno de los criterios para diagnóstico de diabetes tipo 2 wow entonces yo para qué quiero irme hasta 180 140 ya está más que bien si tú tienes alimentos que te están empujando al límite es porque estás teniendo un pico y una alza abrupta de azúcar y de insulina entonces para poder evitar eso te pones este monitor continuo glucosa el que nosotros estamos trabajando dura dos semanas y en esas dos semanas tú puedes entender cómo el jugo te sube el azúcar el café con azúcar o con leche o el de cualquier cafetería todo lo que comes cosas que capaz piensas que están muy saludables en tu cuerpo y te das cuenta que no o cosas que capaz te da curiosidad y es que bueno qué tan grave va a ser si me como en la taza de arroz en el almuerzo capaz no es tan grave capaz tu cuerpo lo aguanta capaz el mío no todos son diferentes y esa parte es la parte más impresionante porque nosotros estamos acostumbrados a comer de cierta manera y no que comida de casa es comida saludable perfecto y en efecto por lo general la comida de casa es más saludable que la comida de un restaurante o afuera lo que pasó en mi caso porque yo hice varios experimentos he hecho varios experimentos yo aprovecho para hacer el experimento jugar contigo mismo para ver como tu salud y la salud de otros yo sé me comí un cinabón grande cinabón grande con caramelo con caramelo y pecans para ver entero para ver como me subía el azúcar y quedé sorprendido cuando eso no fue lo que más me subió el azúcar pero ¿a cuánto se subió el cinabón el azúcar? 160 ah bueno a mí me subiría a 800 quedaría en coma yo creo lo que más me subió el azúcar fue el arroz el arroz blanco ¿de verdad? el arroz blanco y eso es algo que hemos normalizado y hemos comido desde chiquito desde desayuno almuerzo cena arroz pero esto es individualizado capaz a mí me sube menos el arroz que el cinabón o no puede ser de cierta manera sí puede ser personalizado más que nada en cuanto a tu respuesta de insulina pero por lo general el arroz tiene una carga glicémica bastante bastante alta y esto era una taza esto era una taza ¿y a cuánto te subió el arroz? 184 y se mantuvo se mantuvo se mantuvo por mucho tiempo ¿cuánto tiempo? ok esto no hace beep 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 te estás engordando no o sea lo tienes ahí todo el día no te vipea ni nada tú puedes ponerle el beep beep si una alarma le puedes poner una alarma una notificación que te avise si tu azúcar subió arriba de X nivel ok entonces eso te ayuda a identificar oye la comida mira lo que me hizo pero me pregunta un diabético no puede ser en vez de estar puyándose todo el tiempo ¿no pudiera usar eso ya? sí de hecho de hecho para eso fue como que la intención principal que no se puyen todo el tiempo estarse puyando todo el tiempo esa es otra simplemente miras el coso y ahí es tan confiable o sea yo mi abuelo yo probaría esto con él es tan confiable que él pueda verse y decidir la insulina que va a tomar basado en lo que dice eso sí igual de confiable que puyar correcto igual de confiable si nos puede salir diferente por dos razones ¿no? tienes una que cuando te puyas es la sangre y acá te hablan del intersticio que es como que el líquido que está fuerita de las células o sea que de la sangre obviamente va a pasar por ciertas células y ya cuando llega a ese intersticio o a ese líquido ya se va a haber consumido un poquito de azúcar o sea ¿cuál es más confiable? más confiable sería directamente el de estar tepullando pero de estar tepullando oye si yo me puyo o sea en media hora de diferencia tú puedes tener una gran diferencia en tus valores de azúcar entre antes de comer y después de comer aquí tú logras ver y entender las tendencias de azúcar en tu cuerpo y ahí puedes tomar decisiones en cómo vas a comer es verdad eso de que si por ejemplo tienes un plato que tiene carbohidrato grasa y proteína y vegetales que si empiezas por el vegetal y terminas por el carbohidrato que tu cuerpo el azúcar en tu cuerpo responde diferente a que si empiezas por el carbohidrato correcto ¿sí? sí es sí es sí es válido y sí lo ves lo ves cuando haces las pruebas entonces es una de las cosas que te dicen es la fibra de cierta manera actúa como un amortiguador ya y no hace que el azúcar se libere de una sola sino que te la va liberando la cuenta gota y en el autismo ¿verdad? porque yo sé que por ejemplo a Raquel el azúcar le afecta mucho en carbohidrato también deberíamos de servir a nuestros niños empezando por otras o sea si yo sé que le voy a dar papa o yuca o plátano a Raquel ese día que empiece por la proteína o que empiece por el vegetal antes de llegar a la yuca o sea le puedo enseñar a comer de esa manera para que la hiperactividad baje o no tiene nada que ver sí se puede enseñar para el tema del mejorar el control del azúcar y disminuir los picos pero ahí entramos un tema más interesante de la conexión intestino-cerebro y hay varios estudios que se han hecho sobre y aquí estamos hablando solamente del sistema nervioso entérico no estamos tocando el microbioma solamente con el sistema nervioso entérico como cuando estas neuronas perciben y le llaman neurópodos perciben azúcar cuál es la reacción en el cerebro ok y estos son estudios que se han podido hacer en animales de que pones un agua con un edulcorante artificial y un agua con azúcar los animales llegan prueba las dos después que la probaron conocieron siempre se van a ir por el agua con azúcar por más que sepan igual por más que sepan igual y todo esto es a raíz del sistema nervioso entérico el sistema nervioso del intestino y la la respuesta de satisfacción o adicción que le da al cerebro wow y obviamente luego en lo que es el autismo en particular las conductas que salen mucho de esa adicción al azúcar y a muchas otras cosas este y después uno lleva terapia al niño y se pone triste que el niño no trabajó bien pero es que lo embutiste de azúcar claro wow que impresionante esto hemos tocado bastante ahorita ¿no? o sea yo estoy emocionada de ver tu podcast que vas a tener ¿qué vas a hacer en ese podcast? o sea ¿qué tipo de información podemos como look forward to? por lo menos entender yo creo que mi principal objetivo sería poder explicar de una manera accesible que sea fácil de digerir todos los problemas que nos pueden acelerar envejecer o sea todo el proceso de envejecimiento ¿no? ¿cómo podemos envejecer de la mejor manera posible? como todavía y como iniciaste el podcast la medicina moderna perfecto nos está haciendo vivir por más tiempo nos está haciendo alargar la vida pero a cuesta de qué o sea cuesta de diálisis a cuesta de quimioterapia a cuesta de pastillas por mucho tiempo entonces ahí es donde yo te digo de que no es lo mismo vivir más tiempo a estarte muriendo por más tiempo eso es lo que no eso es lo que no 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 quisiera para mí ni para mis pacientes hay una diferencia entre expectativa de vida y expectativa de salud que ahorita nuestra expectativa de vida y expectativa de salud tiene una brecha de 15 años wow te tienes que haber muerto hace 15 años con la calidad de vida los últimos 15 años los pasamos enfermos wow y eso es la brecha que queremos cerrar que te mantengas sano la mayor cantidad de tiempo posible hasta el momento de nuestra muerte wow 15 años es que en verdad es mucho 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 tiempo para regalarle a la mala vida porque no hicimos nada ahora correcto este y que en el autismo mi experiencia y doctor ya tú has visto tu buena cantidad de personas con autismo ellos ya están dentro de de esas enfermedades de muchas cosas que le están pasando su cuerpo la parte metabólica no funciona bien la parte endocrina a veces no funciona bien la inflamación está harta y o sea tenemos que así como sanamos a nuestros niños sanarnos a nosotros también claro y siempre que tenemos algún dependiente ya sea hijo ahijado algún dependiente alguien que dependa de ti para poder valerse tú tienes que ver cómo tú le puedes rendir o vivir la gran la mayor parte de tu vida para ese niño y estar en una posición que tú lo puedas ayudar no de que él te vaya a ayudar a ti entonces siempre que hay un tipo de necesidad especial una necesidad diferente es por supuesto uno de los aspectos que tenemos que evaluar más en estos países hay que ser proactivo hay que ser proactivo aunque no lo quieran escuchar yo sé mira Erika mi gran amiga tiene un hijo tú sabes roco con parálisis cerebral en este momento él no camina él tiene va a cumplir creo que casi 12 años y ella tiene que cargarlo y digo está trabajando muy duro para que algún día ese niño pueda tomar sus pasos Dios primero sea así pero de no serlo ella va al gimnasio ella se cuida ella fortalece sus músculos porque dice el día de mañana si yo tengo 80 años yo voy a tener que poder cargar a un hombre entonces de la misma manera yo que tengo un eje con autismo que lucho y tú sabes que lucho para su independencia y Raquel también lucha para eso no sé que tan lejos llegará ni ella ni mi otra hija o sea Dios es el único que me va a poder decidir y el tiempo dirá pero yo no quiero darles una calidad de vida mediocre porque yo estoy mal o sea ya yo tengo 42 años o es que me quedan cuantos más años de vida en el cual todavía tengo energía hasta ir por un tubo no no podemos no nos podemos dejar ok yo quiero que ya tú empieces con este podcast yo es más este yo creo que va a ser tú primero porque necesitamos esta información poco a poco cómo funciona el cuerpo cosas tan básicas doctor qué es el metabolismo o sea a veces los médicos en verdad piensan que muchos nosotros entendemos no nadie empieza qué es lo endocrino qué es lo metabólico qué es insulina no estudiamos esto lo escuchamos todo el tiempo y casi que ah no sí yo sé lo que es no yo tengo personas que uno piensa probiótico y yo le he preguntado a papás tú sabes lo que son y no tienen la menor idea un probiótico es una vitamina o sea yo creo que una de las cosas que puede llegar a ser muy exitoso en un podcast que tú hagas y yo invito ahorita mismo a todo el mundo que está viendo este podcast que escriban acá qué quieren aprender con el doctor Javier Garrido sin pena ok no pueden tener pena de decir doctor yo no sé lo que es insulina yo no sé ni qué es el azúcar yo no sé ni cómo funciona en mi cuerpo verdad vete a lo sencillo a lo más básico y luego nos vas educando hacia los nombres que no podemos repetir porque no sabemos no somos doctores ese es mi mayor consejo y yo creo que sí lo vas a lograr y más que yo vas a tenerme a mí para decirte no entendí nada dímelo como si tuviese 5 años ese va a ser hola bienvenidos al podcast con el doctor Javier Garrido donde te cuento todo como si tuviese 5 años pero no nos digas eso que nos ofendemos pero piénsalo en nivel doctor consejos finales para cualquier papá que está pensando ahorita ok por dónde empiezo yo creo que la mejor manera sería ya sea o laboratorios yo voy a estar también enviando compartiendo cuáles son los laboratorios principales los biomarcadores que queremos ver para poder determinar un estado de salud actual muy bien pueden sacar consultas ya sea con su médico de cabecera que se hagan todo el tamizaje para temas de longevidad repito número uno cardiovascular revísese el corazón revísese la parte del perfil lipídico con la apolipoproteína B y el perfil lipídico fraccionado esos son mejores indicadores de riesgo cardiovascular que el perfil lipídico tradicional todo el tema del azúcar incluyan siempre la insulina en ayunas por lo menos esa es de base que debe incluir actividad física yo creo que si la actividad física fuese una droga que se vendiera en las farmacias fuese carísima por la cantidad de beneficios que tiene en todas todas las comorbilidades o las causas de muerte entonces empiezan a mover el fundillo que es gratis yo creo que todos algunos reels de esas de esos como se dice bites como que tú le dices a esa actividad física rápida los exercise snacks exercise snacks ahorita vamos a hacer un reel tuyo ¿te parece? super donde podemos y para mostrar a las personas porque hay una cosa que se llama exercise snacks meriendas de ejercicio toma un minuto el doctor te enseña a hacerlos y de repente tú estás trabajando y tú has sentado una hora de repente te paras y pa haces un minuto y ya estás de vuelta a nivelado o sea si no tienes tiempo para ir al gimnasio horas y horas y horas hay trucos doctor necesitemos trucos para hacer la vida más fácil más llevadera para poder sostenerlo a largo plazo claro ¿te parece? sí porque entiendo la parte de dos horas el gimnasio todos los días no llega a ser no llega a ser sostenible pero sí es importante mientras más movimiento tengamos mejor bien ok y nada yo creo que eso es lo que es y yo diría que para poder poner a nuestros niños de primero nosotros tenemos que venir justo antes o sea porque si no se quedan solos yo también te digo un dicho tú no puedes echar agua a los demás si tu jarra no está llena llena tu jarra y ya una vez que esté llena puede servir agua a los demás es como en el avión que si caen las mascarillas del techo pónganse su mascarilla primero y luego se la ponen a los demás exactamente como padre olvidamos eso como padre siempre vamos siempre a nuestro hijo pero lo único que tiene tu hijo eres tú así es y tú tienes que estar optimizado doctor si las personas quieren una cita contigo y no viven en Panamá ¿se puede hacer via Zoom? se puede hacer via Zoom sin problema se puede hacer los laboratorios desde su casa desde su laboratorio desde su país y lo vamos revaluando a distancia claro hay que identificar el riesgo y hacer algo al respecto y modo prevención hagamos un favor no esperes que ya tengas diabetes no esperes que te dé el infarto no esperes que te dé cáncer o sea hagamos algo ya estudiamos nuestros cuerpos ya existe un sinfín de cosas hay muchos otros juguetes que el doctor tiene también pero para poder medir cosas que antes no podíamos ni ver para prevenir una mala calidad de vida así que gracias gracias siempre espero con ansias ese podcast que yo sé que va a salir espectacular este bueno no está recuerden que un diagnóstico no es un pronóstico y si le agregamos que la prevención existe imagínate nunca llegamos al diagnóstico tal que esté muy bien chao gracias 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 Gracias.